Porque su voto cuenta. En Noticias Occidente seguimos paso a paso a los candidatos de alcalde para el Cantón de Grecia. Hoy es el turno de la candidata Meilin Zamora del partido Frente Amplio. En vivo nos comenta sus planes y aclara muchos de sus cuestionamientos. No se lo pierda en nuestra edición estelar de Noticias Occidente. Hoy a las 6 de la tarde. Noticias Occidente.